Oe, 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 y voy y ven Si algo grande, grande quieres alcanzar Empiezas siempre por soñar Oe, 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 oí, oe. Todo empezó con un juego Juntas de niñas soñamos Y al crecer seríamos las dos Estrellas de televisión Llegar hasta tu corazón No sé si hoy somos estrellas o no Pero sí sé que nos tienen amor Y eso es mejor Pues los niñitos son Un regalito de Dios Cantando nuestra canción ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Squibón, esquibén! ¡Oe, 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 oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Eh, oe, 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 oe! ¡Eh, oe, 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 oe! Para que estés siempre en nuestro club Un secretito te voy a juntar Debes soñar en hacer siempre el bien Porque los niñitos son Un gran batallón del Señor ¡Oe, oe, 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 ibor, ibor, ibor! ¡Oe, oe, 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 ibor, ibor, ibor! ¡Oe, oe, 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 ibor, ibor!